bienvenido chico y chicas chicas chicos de youtube nuevo video trofeo para que no super mega ultra y si estamos con The Jumping Pumpkin muchísimas gracias a Tgame por la que hay bueno ya sabéis estilo de jumping en este caso calabaza le damos a start y tenemos que esperar 3 minutos manteniendo la X que es lo que tardará la calabaza en este caso en dar 500 saltos 3 minutos la versión que en este caso es la normal y dentro de unos días tendremos la versión turbo de este mismo juego como ya sabéis tenemos un montón de jumping de jumping soda prata fritas burger pasta café de todo sandwich brownies que tenemos miles de miles de jumping y todo lo que viene por delante no porque va a llegar más más cosas con jumping estoy completamente seguro que vas a tener más entregas así que fijaos si ahí tenéis un buen filo no tenemos como por supuesto siempre aunque están en listas separadas y que no vienen en el mismo pack tenemos la versión de play 4 la versión de play 5 compras separadas como siempre la versión luego esta en este caso normal o la versión turbo regiones separadas también creo que va en un futuro a venir la región japonesa china asiática una región asiática seguro que van a empezar a sacar todos los juegos allí entonces pues al final ahí tenéis para que quiera seguir trofeando platinando y consiguiendo trofeos siempre podéis dedicarle un poquito a este estilo de juego no simplemente descansar de los juegos largos de los juegos que son muy largos los platinos super largos y al final dedicarle un poquito de pues eso a un ratito a platinos más cortitos a conseguir más trofeos en fin ya a gusto de consumidor esto ya cada uno sabe lo que hay y ahí está por otra parte más cositas que comentar pues eso aparte de los juegos en este caso tenemos pues siempre los trofeos un poquito de información y de datos curiosos hay por ejemplo más de 45 tipos de calabazas qué bueno pues a base no pero al menos aparte de trofear pues te vas te mandando información curiosa que oye ahí está no para quien la quiera coger y poco poco más que añadir en verdad si es que no tiene mucho más misterio de esto y que seguiremos ahí dándole caña estamos ahí a tope con un montón de cosas un montón un montón un montón un montón con un montón de cosas que van a llegar otro montón un montón un montón un montón y que siempre seguimos ahí a tope la verdad cuando lo todo y no pararemos mientras podamos así que nada ahí están los dos minutos y como veis ya con lanter es también un buen juego no i'm very hungry y ahí tenemos la calabaza platinada y nada para nosotros platino seiscientos setenta y siete seiscientos setenta y siete ya y poquito a poquito eso ahí sí tomamos subiendo ahí platino seiscientos setenta y siete y nada nos vemos en un próximo video que se lo veáis muy bien continuamos con todo tenemos por dentro nos vemos hasta prontito chao bye bye hasta todo chao adiós según nuestros platinos ya sabéis a dar caña siempre y disfrutar con lo más importante nos vemos bye